Hola, bienvenidos nuevamente a Nature Academy. Yo soy Cristian Galindo y en esta ocasión vamos a preparar una solución de hidróxido de sodio al 10%. Vamos a manejar el hidróxido de sodio en microsferas. Obviamente tú ya tienes todo tu instrumental previamente limpio, ya no más vamos a ir a la mesa a ver cómo lo vamos a trabajar. Vamos a trabajarlo siempre con precauciones y siempre con el cuidado que necesitas conocer y saber para poderlo hacer en casa sin ningún riesgo. Sin embargo, te tengo que advertir que la sosa o el hidróxido de sodio pues sí es un material muy peligroso. Es por ello que debes de tenerlo en un lugar fresco, siempre cerrado, en un lugar seco, porque absorbe humedad. Y la sosa o el hidróxido de sodio, que a partir de ahora le vamos a llamar sosa, cuando absorbe humedad empieza a desprender calor. Y este calor literalmente te puede derretir el envase en el que esté si no está adecuadamente envasado. Es decir, un envase que pueda soportar este cambio de temperatura, pero puede alcanzar temperaturas muy altas del orden. Al ratito que veamos el experimento en la mesa vamos a poder ver qué temperaturas pudieran alcanzar una solución al 10%. Entonces, sin más, vamos a la mesa para preparar esta solución. Bien, pues ya estamos aquí en la mesa y tenemos ya un poco de agua. Con 50-60 mililitros es suficiente. ¿Por qué ponemos primero el agua? Porque, como les mencioné, cuando la sosa empieza a adquirir humedad, se empieza a calentar. Vamos a ver la temperatura que tiene nuestra agua en este momento. Aquí tengo un termómetro digital. Vamos a ver la temperatura. Nuestra agua está a 31 grados centígrados. 31 y medio. Ahí lo vamos a dejar. Y vamos a ver cómo cuando agregamos la sosa adquiere calor. Esto va a ser sosa al 10%. Esto quiere decir que para 100 mililitros de agua que vamos a tener nosotros, vamos a agregar 10 gramos de sosa. La sosa, en este caso, son unos pequeños esferitas, microperlas, se les llaman. No son gránulos, no es como sal. Son unas pequeñas perlitas. A ver si las puedes ver bien ahí. Ahí está un poquito mejor. Son pequeñas bolitas. Entonces, vamos a ir agregando, taramos nuestra balanza y agregamos 10 gramos. Obviamente, nuestro instrumental está previamente limpio. Fíjense cómo empieza la reacción rápidamente. Ahí ya son 10 gramos. Perfecto. Entonces, fíjense cómo empieza a adquirir calor. ¿Cómo sé eso? Porque se empieza a notar como una pequeña ebullición. Cerramos nuestra sosa y la ponemos a un ladito. Hay que tener siempre cuidado con la mesa. Hay que protegerla porque la sosa es muy dañina para las superficies. Entonces, aquí estamos trabajando con una superficie de plástico. Entonces, quitamos ya nuestra balanza y empezamos a agitar. La solución de la sosa se tiene que poner completamente transparente. En este caso se ve como un poco lechosa. Sin embargo, con el paso del tiempo se empieza a aclarar. Cuando queda completamente clara es donde también incurre en uno de los riesgos que es que parece agua. Entonces, si parece agua, cualquier persona, si no está completamente o bien rotulado nuestro producto pudiera caer en el error de poder ingerirlo. Entonces, o incluso quererse lavar las manos o cualquier situación que a ustedes se les pueda ocurrir. Vemos cómo ya se está aclarando y no sé si alcanzan a ver el vapor. Ahí lo voy a poner tantito, a ver si alcanzan a ver el vapor, pero les voy a demostrar cómo está muy caliente. Dejamos por un ladito nuestra espátula, nuestra cucharita y ahí va la lectura de temperatura. 60 grados. Esto es al 10%. Esto quiere decir que 10 gramos simplemente de sosa que disolvimos más o menos en unos 65 o 70 mililitros de agua adquieren una temperatura alta. Es por eso que hay que tener cuidado y siempre poner agua primero antes que la sosa. Siempre. Si lo hiciéramos al revés, podría salpicarnos el producto, podría brincarnos en los ojos, etcétera, etcétera. No queremos esa clase de riesgos. Entonces, ahora ya tenemos nuestro producto casi terminado. Lo que queda por hacer es completar a los 100 mililitros. Ustedes por el ángulo alcanzan a ver el vaso y el numerito. Traigo mi agua y voy a voltearlo para yo poderlo ver adecuadamente y no pasarme. 100 mililitros. Agitamos nuevamente y vamos a ver cuánto bajó la temperatura. Tomamos temperatura nuevamente. 51 grados. Bajó 10 grados. Muy bien. Entonces, tú siempre vas a tener una solución de sosa al 10% que va a llegar más o menos a los 50 grados. Listo. Pues hemos terminado con la preparación de nuestra solución. Como te comenté, es una solución completamente transparente. Ahorita se ve un poco turbia porque tiene mucha micro burbuja que cuando tú la prepares vas a poder notar. Es importante que guardes esto en un recipiente que tolere a la sosa. Puede ser un recipiente de plástico. Solamente necesitas que se enfríe. Cuando esté frío, lo guardas, lo rotulas perfectamente. Le pones ahí una calaverita, un letrerito, lo que tú puedas identificar. Identificar, perdón. Y sobre todo, que no lo dejes al alcance de los niños y tampoco de algún adulto si no tiene rótulo. Manténlo bajo resguardo. Muy bien. Entonces, ahí está una solución al 10% hecho prácticamente. Sin matemáticas, sin irnos al detalle de una fórmula, etcétera, etcétera. 10 gramos de sosa para 100 mililitros de agua. Muy bien. Muchísimas gracias y te espero en próximos videos. ¡Gracias!